hola mi hermosa comunidad bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a enseñar a resetear de fábrica el nokia 2.3 para ser exacto es el nokia modelo como ven aquí tap guión 12 14 tap guión 12 14 ok ok lo primero que tienen que tener es el celular completamente apagado no tiene que estar encendido yo ha pagado completamente apagado el celular no puede estar encendido botón de encendido botón de home y botón de subir volumen es importante ya saben estos tres botones tienen que estar presionado a la vez ok vamos a hacerlo 1 2 3 esperamos que encienda y cuando encienda soltamos el botón soltamos el botón de encendido y seguimos presionando el botón de home y el botón de volumen vieron ahora aparece este icono de android como aquí en operación como que le necesita una mantención ok cuando esté aquí vamos a hacer una una combinación de botones súper simples ok van a ubicar el botón de encendido el botón de subir volumen ya y vamos a hacer esta combinación primero botón de encendido y después botón de volumen en esta combinación muy rápido encendido volumen continuó aprendiendo con frg computación para estar al tanto de todas las tendencias tecnológicas solamente tienes que suscribirte regalarnos un like y seguir con el vídeo ahí está encendido volumen entiende una vez que estemos aquí como lo ven ahí con los botones de subir y bajar volumen bajamos bajamos hasta la parte de wippe data factory y resten presionamos power para seleccionarlo para dar el ok en en yes seleccionamos yes para restablecer de fábrica ya presionando la tecla de bajar volumen como lo hemos seleccionado anteriormente y presionamos power para seleccionar y que se restablezca ahí se está restableciendo ya entienden aquí empieza a empezar a eliminar el wippe factory vio ahí está dice que ya estado ya está completo este proceso es muy pero muy pero muy rápido no tienen por qué complicarse una que pase esto aquí donde dice revu system now lean de nuevo el botón power para reiniciar el dispositivo es importante que hagan esto sino el dispositivo no se va a reiniciar ya presionan y el dispositivo se apagaría ok se está pagando ok aquí este proceso demora un poco porque lo hemos restablecido de fábrica de fábrica es importante que lo hagan ok bueno ok ya que el dispositivo ya terminó de restablecerse tengan en cuenta que algo importante si usted no tiene en su cuenta google no van a poder acceder al dispositivo no van a poder acceder tienen que tener su cuenta google su cuenta de correo suya personal para que puedan acceder ok esta es una forma de restablecer de restablecerlo en caso de que no se acuerden de la contraseña o que la hayan olvidado ya esto puede pasar bueno antes aquí empecemos empecemos español méxico vamos a empezar vamos a saltar como ven ahí saltamos y nos dice conéctate a una red wifi no nos da la opción de saltar este paso porque esta es la seguridad que tiene hasta ahora todos los celulares android y necesitan una cuenta de correo para poder seguir si colocamos la contraseña aquí y si seguimos nos va a pedir una cuenta de correo la cual no la tenemos ok si quieres ver cómo se saca la cuenta google de este dispositivo simplemente suscríbete dale like y síguenos para hacer para poder saber cómo se saca la cuenta google para este dispositivo nos estaríamos viendo en próximos vídeos hasta luego máquina